alquilado y ahora se va a mudar eso de guachimán es completo completo de lo que actividades sociales precisamente de seguridad tiene el nombre es lo importante una persona correcta tanto peña vamos a comenzar amigo mío vamos a comenzar con la actividad de las fotos que nos mandaron ahora en su momento de la actividad ayer en el gran emirante chico a chico carlos chicos vamos a mandar una fotografía vamos a ponerla de decoración de cumpleaños en tigay claro si no estamos listos vamos a comenzar entonces él es muy trabajador si no está esa actividad listo vamos a comenzar con la actividad primera actividad que vamos a comenzar con la actividad que hubo en el gran admirante fue en el gran admirante si ayer una actividad en la trayectoria de una premiación empresarios y sus trayectoria de mi amigo pedro ballester que es el presidente y yo decía anoche que hace mucho más de 40 años que vino a santiago y la gente lo conoce por el mundo pero miren quién es el doctor garcía garcía de residente de miami al vino con él vino con él él es el grupo que lo acompañó de miami porque él está bien establecido el señor ballester es una autoridad una autoridad yo te donde visita donald trump que te como te gustaría daré las gracias chico tuye y yo me encontré con ballester y que iba para donde unos amigos a pasarse el día de acción de gracias yo quisiera esa foto para yo yo la tengo te lo voy a enviar siempre nunca me envía se te olvida siempre se te olvida la hija de manuel señoreña muy cariñosa ahí está mi compadre josé armando bermúdez su hermana elba simpática mira yo no lo había tratado y coincidimos en la misma mesa porque josé armando quería que me sentara ahí al lado de él y es el hijo de josé armando y de olga lucía estudiando de tratando fuera ya llegó ese muchacho supa oye ese ese fue lo que dejó su abuelo en cuanto a carisma él es el herente general de la cervecería vegana y ahora sí los compromisos que haya la de la parte de comunicación la tienda dominguito y esta parte de la tienda de jarabacoa un sitio muy popular no es populacho popular en el sentido de la comida buena y no es muy cara ya están vendiendo la cerveza quisqueya bueno aquí es el homenaje que le hicieron a mi mi amigo ido a destiempo priamos rodríguez frank frank rodríguez y la madre que habló allá muy bien habló y como que lo vi parece que amaba a su papá porque cuando estaba hablando del medio que se puso muy triste ahí está aún como tú que tú le dices mañana la gente de un tolete de mujer nuestra amiga ingrid siempre tan cariñosa la gobernadora rosa santos y lily lily tan alta que son esa familia salieron altos son muchos y yo no sé por qué no está porque ahí no es que están recibiendo el pegamino que está falta la directora de la de la la otra hermana así que ella es la que dirige aquí el teatro y con muchas sociales de momento de ahí estoy yo escuchando a rosa y a manuel estrella y a manuel algún chiste hizo manuel que nos está haciendo rey que yo no lo recuerdo pero sí porque manuel es una persona agradable donde quiera que está deja algo bueno ella está invocando ahí doña ingrid doña ingrid iniciando el acto a su compadre césar hernández ahí césar hernández si está estaba en la mesa con nosotros ese soy yo ese es ballester y yo lo único que vi malo de ballester si vinieron esa gente acompañado de de miami debió también darle la oportunidad de que entregan pergamino entregó todo entregó todo ahí está bueno si ahí habló él y es el maestro de ceremonia ahí está josé armando y ballester y fue una actividad muy bonita muy concurrida ese miguelina alba y se habló muy bonito y estaba muy bien vestida vamos a ver si le dan un caro no le gusta a eso no le gusta que esa clase de cosas de ahí están hablar no no necesitar en los lugares pero ya era algo pero algo muy su hermana de la capital era un homenaje a su padre habló y yo voy a hablar rápido porque ahí está los homenajeados todos los homenajeados esta felicidad y también un importante homenaje a la asociación civil de ahorros y préstamos no estuvo el señor jenao pero mandó un buen representante que habló muy bien y ese homenaje de la asociación civil lo hiciste que está ahí la foto por cuando comenzase ulises polanco que habló muy bien en representación de los hermanos de ulises polanco que no pudo y proyectaba maury una hermana y él una placa más pequeña de una copa que tiene el que está al lado de luísito tinto ventura tinto ventura de una de las asociaciones porque premiaron muchísima y a la asociación presidente de la asociación de industriales de santiago y porque premiaron a la asociación civil y es verdad porque fue de las primeras que hizo posible que muchas personas tuviesen hogares fue la empresa el banco que prestó para que la gente tuviese su casa así que merecido hay una comisión muy distinguida de esa asociación entregando esos premios de fotos a carlos chicón a chicos y ahora vamos aquí a pasar a que comenzó esta noche es por más prosa en 2024 y está para el señor cruz papito cruz rodríguez fue el inicio de espectacular desde hoy hasta el domingo cuando paso por ahí lo veo tan pintadito se le hizo un homenaje a hasta yo de cloro maciel se le tengo para que reconocimiento a doña rosa santo y también un reconocimiento y ahí van de la de la iban a la de la de y van a ganar de la de la de inés pre ahí está la vicepresidenta entregando en su placa de reconocimiento a doña rosa santo el presidente de apoyo tuvo un trabajo tremendo porque ya fue a la misa de la patrón santiago y ahí salió para ahí están yadira y nelson y bartolo ya dirá la directora de relaciones públicas de montecristi y como que se me olvidó que pasaba por su casa para decirle que estaba bonita y seguimos la que tiene el pelo largo si la muy grande y delgada porque ya salió a la binader delgado y alto y tiene el mismo que sí tiene tiene también de su hermano parece mucho ahí están eso fue el inicio ahí está la familia de quesada que fue dedicada a la feria francisco quesada le dije a su hija de blanco que te hablo de como te hablo de tuta maciel del tiempo la primera industria maciel comenzó pequeño y ya es una gran industria un monstruo poderoso y me cuenta los trabajadores de 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 él el roberto el roberto que sabe si él tenía una tienda de zapatos muy exclusivo y yo lo anunciaba y le mostraba los zapatos aquí ahora está metido a constructor de tratación unas torres de lo que más construye él ahora está construyendo sí ahí ahí están faltan fotografías mire roberto quesada es de los constructores de los constructores grandes también aparte de eso y pepe moto no como el cuento con lo que quiero que lo que quiera pepe moto sí claro la fotografía porque vamos a hacer la próxima actividad que fue la próxima actividad que pasó también el día del del lunes ahí está entonces aquí vamos a presentar ese fue el espectáculo para que no va a cantar señores en el gran teatro de cibado con todas todos los invitados para que tú crees que lo buscan porque ya ellos no cantan casi ahí debida donde estoy y capellán tiene el 9 ya está lo de eso hizo un montaje también de de payamín y ahí está crispy hasta un salsero de puerto rico son como 12 artistas el mismo que montó los estados unidos que vamos a cantar él va a cantar el único tema que va a cantar como dice el maíz huepa eso es lo único que va a decir porque para los artistas que van a ir no va a tener tiempo ni cantar crispy el 9 de agosto en el en la sala de la restauración del gran teatro del cibao la próxima foto seguimos viendo las fotos ahí está el señor crispy y gordo que está crispy en grande crispy en grande vamos a ver ahora la fotografía de mi amigo mi hermano la inauguración de clic fotográfico de mi amigo carlos chicón es mi asistente yo lo llamo te va a ocupar el puerto porque la foto tan como más variada no nada más en fondo limón ahí están ahí están ahí está mira chicón con su familia ah pero tiene una familia muy bonita sí es clic muchos éxitos excelente mi hermano mariela mariela lópez ay mariela con cara sí ella es buena gente ahí está la esposa de carlos eso está en la casa de la plaza jf de la carretera tigaiga la carretera hermano la avenida hermano gutiérrez que así que se llama hermano gutiérrez y le dicen tigaiga cerca de donde hicieron los añadamientos por nuestro estado también que fue ahí uno de los dos ahí está el diácono dando la bendición eso fue el viernes pasado clic fotográfico ahí está clic fotográfico ahí está su esposa felicidades y aparte de su esposa tiene como le dije tiene un curso de cumpleaños o sea que está completo y está a sus órdenes me dijo él es muy trabajador muy dice muchas felicidades muchas felicidades a carlos ahí están eso fue el pasado viernes entonces este fin de semana no pude asistir a a la festiva de las flores porque ahí había gente que yo cogí para jarabacoa pero no al festival de las flores porque ya ahí no se puede ir eso es demasiada gente me encontré con un tapón para subir y para bajar eso es terrible desde el viernes los restaurantes todos hicieron su agosto en julio y qué bueno que siga así muy bonito la gente disfruta mucho ese festival esa es háblame esa foto esa es Susana mi hija que se graduó en los Estados Unidos ah esa es tu hija Susana la famosa Susana ¿cómo la famosa Susana? ¿cómo me puedo amarilla hablando de ella? sí, sí ella se graduó la semana ¿eh? no, no mira, mira es la única que tiene bandera ahí porque es la única dominicana ¿es verdad? sí ¿se graduó de qué? ella se graduó de ¿de bachiller? no, de bachiller no ¿y de qué? ella se graduó de técnico en lo que es imágenes ah, de medicina sí, medicina, sí sí ahí está la única que tenía la bandera es decir ese saludo ese saludo de limón no puede quedar así Josefina ¿ah, Josefina fue? no, Josefina estaba esperando esa foto ¿pero y no fue? no, ella va esta semana ¿y no fue la graduación? y esa no es su hija que no pudo ir pero esa es hija de Josefina sí, ¿cómo? y Josefina no no, no, no pudo ir no pudo ir espérate yo no puedo preguntar sí, tú puedes preguntar pero ¿cuántos hijos tú tienes? cuatro muchachos uno no es de Josefina sí, uno no es de Josefina entonces yo puedo preguntar ah, bueno ¿y esa es de Josefina? esa sí, esa es yo sé y Susana son de Josefina sí, porque es que usted menciona muchísimo a esa así a Susana nosotros no van no, no, no él lo quiere a todo igual yo es relajante pero la verdad que lo mencionan mucho yo lo menciono mucho así no no, que me extrañó porque Josefina uno de dientes se cogió un avión que le da a Susana un cabellito se le cayó un avión al hijo esto que no quiero beberse la leche a ese da un avión a ver, por qué razón señores no puedo asistir a la actividad porque desde el viernes hasta ayer acotar pero ya estoy todo en pie gracias señor mucho que bueno que se te ve que reduciste no mucho un poquito la panza bueno pero se ve se ve maltratado pero cuéntame de Limón ya te estoy diciendo que me mandaron saludo a la gente de Limón me preguntaron pero yo te mandaron fotos el miéctole pasado mandaron fotos por lo menos chico 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 no manda fotos de Limón gracias Almadura ahí viene tu control no porque van tú me interesa necesito más porque había una actividad que no estaba en el programa y se pasó ya ah pues está bien gracias Almadura la seguridad que necesita Almadura la tiene Edipicio Almadura en el Embrujo muy pronto en nuestro nuevo local frente al parque del Embrujo ¿qué pasó con los cincos? ¿eh? ¿qué pasó con los cincos? no, no no, que no estoy yo no estoy fumando no, no estoy fumando a partir de mañana voy a arrancar de nuevo tengo un proceso pero si ya tú dejaste de fumar esos días ya no sigue ahí sigue sin fumar ahora pero ¿cómo promociona lo que? exactamente no, pero yo no tengo anuncios de cincos ¿por qué no tiene anuncios de eso? yo no tengo anuncios de cincos es lo que es un lambón de 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 Francisco del esposo de del esposo de 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 aquella de de habla habla se va a malinterpretar de 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 el reyes un AMG yo atrae abriéndome la puerta ¿del hotel? Arizmendi Cruz tenemos un chivo Iván tenemos un chivo ya solamente así solamente así porque ese apaso de chivo lo limpian el próximo miércoles te sacaría el puto net bye bye buenas noches